Creo lo mejor, si en ti no encontraste felicidad No es alguien más, se la dará Como el amor, como el amor, tanto amor, tanto amor Me dices tú, sé maritito Me marcho hoy, mucho sé perder, pero ay, como me duele Manos arriba a todo el mundo Ay, como me duele Ay, como me duele Cuenta Cuatro Tres Dos Uno ¡Eh! ¡Eh! De mi manera que nos venía ahogando La gente se pregunta, nadie sabe qué es Un barro viejo que venía pitando Con el ejército físico y un moturro al revés En la esquina tú ves mirando Como siempre su novia fiel Mis amigas te están burlando Por pura gustarte Carganta, más a pasito No dejes de tambalear Carganta, poco a poquito No lo vayas a regar Carganta, más o pasito No dejes de tambalear Carganta, poco a poquito No lo vayas a dejar Un marro viejo que venía de mi manera que nos venía la mitad Cada vez, cada vez que lo veo pasar Mi corazón se logra hacer lo que sé Y me empieza a palpinar Y se emociona, y se emociona Y se emociona, y se emociona Y me empieza a palpinar Mi gana así, así Me canto a ser, me canto a ser Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se logra hacer lo que sé Cada vez que lo veo hacer Y me empieza a palpinar Así, así ¡Saborcito! ¡Saborcito! ¡Eh! 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 Siento algo que me mueve Un ritmo que me hace bailar Y yo le, tú, tú, su pareja Todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la cumbia Grita, grita, grita Y tengo locura Baila, baila hasta un gran ritmo Ritmos en igual, nadie se queda sin nada Todos vamos a bailar Sabor, chico Sabor, chico Sabor, chico Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, 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 baila ¡Gracias! ¡Gracias!